y en esta acción de gracias que queremos realizar al Señor. Estamos celebrando a San José. La verdad es que esta ciudad tiene mucho que ver desde hace 156 años atrás en la segunda fundación de Posadas. La primera fue hecha por San Roque González, que no duró mucho tiempo, esa fundación en 1615, con el nombre de la Anunciación de Itacúa, y que posteriormente, por diversas circunstancias, tuvieron que trasladarse a Encarnación. Y después, a fines del siglo XIX, bueno, ya con la inmigración se formó, ya acá estaban formadas las Terincheras de San José. que era con el nombre, con el nombre de San José, y ahí pasó el primer templo, y bueno, la historia de San José es larga. Hubo distintos templos, la catedral, después fue catedral. Siempre estuvimos llevados a San José. que, bueno, para nosotros es tan significativo, para la Iglesia, obviamente, por lo que implicó en este llamado de Dios a María y a José. que, bueno, hizo la voluntad de Dios, quizás incluso por alguna incomprensión de esa historia, de ese momento, de ese llamado, pero él respondió a Dios que sí. y no le fue fácil, porque desde los primeros momentos ya tuvo complicaciones, tuvo que huir con María, con el niño, perseguidos, se fueron a Egipto, bueno, después volvieron, pero él estuvo presente. esta figura es una figura de silencio, implica tanto el compromiso en la cotidianidad y el trabajo. Muchas las virtudes de San José. En lo personal, yo le tengo mucha devoción, siempre cuando tengo temas concretos, le pido la noción. Y tengo, como una respuesta, debo decir, casi las cosas que necesito. Bueno, al celebrar a San José en este día, quiero agradecer todo se pasa tan rápido, 25 años, este año cumplió 40, años sacerdote, pasa todo, todo tan rápido, realmente. Y quiero agradecerle a Dios por estos años. Yo fui ordenado en San Isidro en el año 79, o con tiempo estuve allá. Y ya en el 79 o en el 85 me inspiraron a Resistencia como para armar el primer seminario inter-idosesano. Bueno, pues acá están mismos tres de San Isidro. Y bueno, esos tres, de esos tres están dos sacerdotes que me acompañaron en ese momento el padre Alberto Barros, Beto, que lo conocemos acá en Posadas, fuimos a Fumaraya, y el padre Emilio Gabriel, que también está acá hoy acompañándonos. Bueno, ahí empezó esta historia hace 34 años en el norte argentino. Y bueno, fueron casi 10 años, 9, que bueno, como lo decía recién el texto del Papa Francisco, me hicieron un obispo de Reconquista, hace 25 años, un 19 de marzo, frente a la Catedral de Reconquista nos venaron por eso. Y bueno, todo pasó tan rápido, 7 años allá, 18, acá, en la diócesis. Y luego, simplemente, lo dije el otro día en la plenaria de los obispos, son muchos motivos para agradecer a Dios. Y puedo decir así, lo dije varias veces, no creo haber sido siendo un hombre aséptico o místico, o demasiado místico y aséptico, pero sí tengo dos certezas sobre las cuales he vivido en mi interior sacerdotal. La primera certeza es que Dios me ama, esa es la primera certeza. La segunda es que soy de Él. Y enseguida, claro, soy de Él, no tanto por mi fidelidad, sino porque Él es el Dios que quiere. Y bueno, y en ese sentido, uno tiene tantos motivos para recordar y agradecer a Dios su amor y su cuidado en la vida de uno. Y digo, todo pasa tan rápido, yo tenía 41 años cuando me alteraron por hijo, le dije al nuncio, de hecho, ¿no te parece que soy un poco joven? Y el nuncio me dijo, mire, ese no es un problema muy grande, es una enfermedad que se cura con el tiempo. Y la otra que sí, se va durando con el tiempo. y al año siguiente, el 94, me hicieron un oví, por el 95, nos tocó la visita a Brina, que me toca ahora a fines de abril, nos toca a los otros pocos argentinos. Estaba el Papa Juan Pablo II y, bueno, teníamos varias visitas en Roma, pero una era una audiencia privada por el Papa, y él me recibió y cuando me vio, me saludó y me dijo, ¿qué se acuerda del Concilio? El Concilio a que no se hubo no se refería, claro. Y, claro, yo primero me sorprendí porque pensé que me preguntarás sobre el Concilio, no tenías andote ni él. Y enseguida me dijo, él está claro, él me vio tan joven como diciendo, este es un pide, este no vivió el Concilio a Brina II porque casi todos los oídos de aquella época habían o estado en el Concilio, habían vivido. Yo cuando terminó el Concilio a Brina II tenía 12 años. Así que ya era una generación bien posconciliar de obispos. Y, bueno, por eso digo, el tiempo fue pasando tan rápido y con tantos motivos de agradecimiento porque cruces nos faltan pero también tenemos siempre la certeza de él. Bueno, por eso, en este día y en esta Eucaristía quiero especialísimamente pedir, por una parte, esto de San José que es el tema de la cotidianidad. Para quienes me conocen, yo siempre he tenido como un plantero siempre de la santidad en la vida ordinaria, en lo cotidiano. Bueno, el tema de la cotidianidad es ahí donde nosotros tenemos como San José que tratar de vivir el compromiso con el Señor. Pedirle a él, bueno, que tengamos todos este afán en la acción evangelizadora de la Iglesia. Nuestro tiempo necesita de cristianos que vivan la santidad en lo cotidiano, sobre todo, todos, pero sobre todo la gran mayoría del pueblo de Dios que son ustedes los laicos. El tener una fe viva, una fe que arda en medio de una realidad que tiene muchas sombras muchas veces. Nuestro tiempo no es fácil y tenemos muchas adversidades. Hay tantas necesidades, pero sobre todo en ese contexto hacen falta cualidades y virtudes como las de Santo Señor. Vamos a pedirle a él que el Señor nos bendiga en esta noche que podamos realizar una profunda acción de gracias porque Dios nos acompaña siempre con su amor y poner en María nuestra madre nuestras intenciones. María en nuestra región la de Itapí en nuestra tierra la de Loreto como madre de las misiones bueno a María a ella que nos cuide que así como cuidaron María y José a Jesús bueno María también nos cuide a todos nosotros.